Espíritu Santo, Eucaristía, María. A ver si logramos meditar juntos sobre estos tres temas fabulosos que son inagotables y que son los protagonistas de todo el año de nuestra vida cristiana, pero muy especialmente del mes de mayo. Porque en el mes de mayo tenemos que honrar así a la Virgen Santísima y a hondar en nuestro cariño y en nuestra relación filial con ella. En cuanto que es, como decíamos esta mañana, la gran, la indisoluble, imprescindible colaboradora del Espíritu Santo como esposa fidelísima suya que es, y así se convierte junto con él en la artífice de nuestra santidad y de la santidad de la Iglesia. O sea, que María está en la misma entraña, en la esencia de la Iglesia. Lo ha querido así su Hijo. Que ella esté al inicio del ser de la Iglesia, que la Iglesia empiece a caminar a impulsos de la Madre, y hoy que la honramos así como Mater Ecclesiae, vamos a ver cómo ella cooperó al principio y cómo sigue cooperando hoy con el Espíritu Santo. Y si nos da tiempo a concretar esto también en el papel activo de María, en ese llamear que produce el Espíritu Santo en nosotros de una manera muy intensa y muy vivificadora y muy transformante en la Sagrada Comunión. Y la Madre Agreda tiene unas enseñanzas que, como siempre repito, me da igual que hubieran sido así o no. Pero, como dicen los italianos, se no nevero e ventro vato, porque si las cosas no fueron así, bien pudieron haber sido. Y como no sabemos cómo fueron, porque la Sagrada Escritura es tan parca y tan lacónica, nos dice solo lo que estrictamente necesitamos saber para nuestra fe. Pero luego nuestra piedad, nuestra devoción, nuestra sensibilidad, nuestra memoria, incluso nuestra afectividad, piden un poco más y si se les da sin que esté fuera de la Sagrada Escritura, fuera en el sentido de que no esté en contradicción con ella, de que no repugne a ninguna de sus verdades, pues también es legítimo. Y, sobre todo, en la mística ciudad de Dios de la Madre Agreda, hay que buscar las enseñanzas espirituales, no tanto quedarse en la circunstancialidad histórica o en el detalle de lo que ella narra, como digo, a veces con una prolijidad cansina y fastidiosa. Pero hay que pasar por eso e ir a las enseñanzas, sobre todo a ese final de cada capítulo donde, reasumiendo todo lo anterior, ella nos transmite la doctrina que nos da la Reina del Cielo sobre eso. Bien, conocemos, ha venido ayer el Espíritu Santo, litúrgicamente hablando, ha vuelto a venir. Y ojalá que haya podido venir porque no haya encontrado obstáculos. Por eso, claro, que hay que pedirle ven y ven y la Iglesia nos lo enseña y nos lo repite. No sé cómo se pueda decir que no se le llame. Entonces, la Iglesia está equivocada, hace 20 siglos. En fin, a veces tenemos pruritos de originalidad oratoria y se perdonan, pero el Espíritu Santo vino porque se le llamó y se le invocó. Y viene porque se le invoca y se le llama, salvando unas distancias casi infinitas respecto de la perfección con que se le llamó aquella primera vez porque le llamó su esposa, María. Ella estaba amparando, alentando, sosteniendo, animando, estimulando a aquel grupo grande de 120 discípulos. Claro, los cuadros del Pentecostés los pintamos muy simplemente, los 12, pues sí, pero eran 120 discípulos, como nos dicen los actos de los apóstoles, y estaban allí donde había sido instituida la Eucaristía, donde Jesús se había despedido, donde había tenido el largo, hermosísimo sermón sacerdotal, en el cenáculo. Una sala alta, no lo olvidemos, arreglada con divanes, esos detalles que no introducen los evangelistas al acaso, sino en busca de alguna finalidad en la penetración teológica espiritual que de ellos se deriva después. La sala alta, hay que ascender, hay que levantarse sobre las rastrerías de esta tierra para recibir al Espíritu Santo, como para saborear la Eucaristía, y el alma tiene que estar bien tapizada, bien perfumada, bien decorada, para recibir al aposentador de Cristo, que es el Espíritu Santo, como le llama el Santo Padre, llama al Espíritu Santo el aposentador de Cristo. Y San Juan de Ávila le llama el hallo, el hallo, nuestro educador, nuestro guía, el maestro que nos va enseñando. Pues allí estaba María, confortándoles a todos y alentándoles en su esperanza. Y todos eran un solo corazón. ¿Por qué? Porque ese solo corazón y esa alma sola era María para todos ellos. No había diversos dictámenes, sino que preponderaba siempre la voluntad de Dios. Porque miraban a María, quiere la María que agredan en otro capítulo, que cuando tuvo lugar la elección de San Matías, San Pedro se dirige a la Virgen y le dice que ella designe al que ha de ocupar el lugar del traidor. Y le dice María que no, que él es el cabeza de la Iglesia y tiene que hacerlo él. Y entonces lo echan a suerte entre José, el Justo y Matías. Y se pregunta, me parece que es San Beda el Venerable, que por qué lo echan a suerte en este caso y pocos días después cuando se trata de elegir a los siete diáconos, no lo echan a suerte, sino que los eligen nominatim y se responde ese padre de la Iglesia que porque ya había venido el Espíritu Santo. Y entonces los había aleccionado y no había peligro de que se desviasen siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. Mientras tanto, echan a suerte la elección de San Matías. Pero no tuvo entrada la discordia porque los unían tres cosas a ese grupo tan grande. La oración, el ayuno y la espera del Espíritu Santo. Esos tres nudos, tres vínculos, mantienen unidad a una comunidad. Orar en común, hacer penitencia en común y anhelar el Espíritu Santo que no deja de venir. Y por eso hay que llamarle y por eso empezamos la oración todos los días, todas las veces que sean, ven y sante espíritus. Y por eso decimos todas las veces que se nos ocurra al día o que él nos lo inspire, mejor dicho, ven y sante espíritus, ven y per mariam. Y una comunidad que clama así, que ora junta, que ayuna junta, no hay peligro de que sea lugar donde la discordia plante sus reales, sino que hay unión de corazones. Pues quiere la Madre Ágreda y es muy razonable que la Virgen Santísima conociese de antemano el momento en que iba a venir el Espíritu Santo e incluso la hora determinada. Y como se cumplieran los días de Pentecostés, según dice San Lucas en los Actos de los Apóstoles, como se cumplieran los días de Pentecostés, o sea, era el completar un periodo de gracia 50 días tras la resurrección del Señor, 10 después de su ascensión. La Virgen Santísima habría tenido un éxtasis de tantos que tuvo donde vio que la persona del Verbo como que recordaba al Eterno Padre la promesa que había dejado hecha en la tierra a sus apóstoles y que se aproximaba el tiempo de cumplir esa promesa. Claro, si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Hijo hace presente al Padre ese designio. Hay que hacer ese favor a la Iglesia porque si no la Iglesia no crece, no se va a desarrollar. Y también hace presente el Verbo encarnado, su humanidad glorificada eternamente ya en el cielo, le hace presente al Padre los méritos que él había adquirido en su carne pasible con su vida santísima, con su pasión, con su muerte, con todos los misterios que había obrado para nuestra retención y particularmente hace presente Jesucristo al Padre que ha dejado en la tierra a su Madre Santísima y que ella siendo el recreo de las tres divinas personas y orando para que viniera la tercera habría de conseguirlo. Entonces, esa misma petición la conoce María en su oración unidísima como estaba con su hijo y con Dios siempre, claro, con su hijo en cuanto hijo y en cuanto Dios. Conoce esa petición del hijo y se une a ella en la tierra. La Madre Ágreda nos la presenta postrada en tierra orando en forma de cruz a Virgen Santísima suplicando el Espíritu Santo y conociendo en esa oración levantadísima que tendría María más que la de todos los ángeles y bienaventurados juntos aún en su estado de viadora en su oración tendría claro la sublimidad de la oración de la Virgen y en esa oración ella conoce ese consejo ese consistorio de la Santísima Trinidad y se complace en que la petición del hijo al padre el padre la despacha favorablemente y entonces las dos personas que tienen la misión activa se dice así en teología de la tercera persona porque ambas el padre y el hijo envían al Espíritu Santo qui expatre filio que procedi ese que es una partícula latina que significa i filio que i del hijo hizo correr mucha tinta y provocó muchísimas discusiones y es una de las pequeñas cosas aunque no es tan pequeña porque es dogmático que nos separa de los orientales de los ortodosos nos separa aquellos no aceptan al papa y este filio y poco más prácticamente nada más porque devotos de la virgen santísima los son en grado superlativo pero el filio ellos dicen que la persona del Espíritu Santo procede del padre por el hijo a través del hijo y es un matiz que parece bizantino nunca mejor dicho pero no lo es porque teológicamente claro nosotros sabemos por la fe y es dogma que el Padre procede el Espíritu Santo procede igualmente del padre y del hijo y así lo confesamos en el credo el credo en espíritu en santo es igual en todo como decimos en el símbolo atanasiano el Espíritu Santo increatus pater increatus villius increatus espíritus santus inmensus eternus todo igual pues procede del padre y del hijo y con el padre y el hijo a la vez es coadorado y co glorificado y habló por los profetas pues bien por eso el padre y el hijo tienen la misión activa de enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo acepta como es todo amor acepta la misión pasiva y admite venir al mundo Espíritu Santo es enviado por eso dice decíamos esta mañana San Luis María Grillo de Monfort con esa expresión muy fuerte el otro día me discutió un sacerdote pero como podemos decir esa expresión pero me había oído predicar es que es muy duro que la tercera persona sea estéril en Dios que el Espíritu Santo sea estéril en Dios yo sí ciertamente a mí también me lo parece y entonces me enseñó una traducción suya unas obras del tratado de la verdadera devoción de San Luis María Grillo de Monfort antiguo donde no lo traduce así obvia esa palabra y dije yo pues pues es verdad de haber metido yo la pata bueno la traducción que yo tenía que ponía así y me fui a buscarlo al francés porque hay que ir siempre a los originales y en el francés a Luis María Grillo de Monfort que era muy buen teólogo lo dice así que el Espíritu Santo es estéril en Dios y está muy bien en Dios en Dios pero toda esa esterilidad que si queremos digamos que es más suave al oído pasivo en Dios es pasivo tiene una misión pasiva porque él a su vez no produce entre comillas otra persona pues se traduce esa pasividad en una actividad absolutamente fecunda en las almas de todos los tiempos porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia y es como si esa misión que adintra en el seno de la Trinidad es pasiva se volviese completamente activa adextra de la Trinidad bueno pues el Espíritu Santo admite venir al mundo y entonces el día de Pentecostés por la mañana la Virgen Santísima previene a los apóstoles a los demás discípulos a las piadosas mujeres 120 como decimos entre todos para que oren y esperen con mayor fervor porque enseguida van a ser visitados por el paráclito y estando así orando todos ya lo conocemos por la revelación por los hechos de los apóstoles que a la hora de tercia se oyó en el aire un sonido como de un tueno espantoso como un viento recio un espíritu vehemente dice la Vulgata cuando traduce el griego de San Lucas dice un espíritu vehemente y con un gran resplandor como de relámpago y fuego y todo eso se encamina y se mete en la casa del cenáculo llena de luz y se derrama aquel fuego como que se como que se desparrama por todos los que están allí y entonces las lenguas de fuego aparecen un prodigio maravilloso y no es una manera de hablar es que fue así aparecen sobre las cabezas de los 120 todos los que estaban en la casa según nos dice San Lucas y les dejan llenos se decía antes en los himnos al Espíritu Santo en las poesías llénanos de tus divinas influencias que es una bonita expresión a estos les deja a todos llenos el Espíritu Santo de sus divinas influencias cuando tratamos con una persona mucho y la queremos y nos produce admiración y en fin pues nos nos gusta su manera de ser o de conducirse o de hablar pues se nos pegan sus cosas eso es la influencia y que ha de ser la influencia que deje en nosotros el Espíritu Santo pues ¿cuáles son las influencias? en María Santísima pues levantarla todavía más si es que era posible de la santidad que tenía porque estando la Inmaculada llena de más gracia santificante que la que han tenido tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos desde el primer instante de su purísimo ser natural cuando fue concebida por Joaquín y Ana estando así parecía imposible que creciese y su santidad fue creciendo sin límite hasta el momento de su asunción y tuvo momentos tuvo episodios digamos así de un levantamiento en la santidad extraordinario como fue la encarnación el nacimiento la aceptación de su misión de corredentora al pie de la cruz el encuentro con el resucitado en fin bueno pues imaginemos lo que fue para el alma de María las divinas influencias que le trajo el paráclito quedó toda transformada toda elevada y la madre agreda llega a decir que vio esto lo dice muchas veces de la virgen hoy los mariólogos o los teólogos lo reputarían un maximalismo excesivo pero es muy lícito pensarlo ella dice que la virgen santísima vio intuitivamente al espíritu santo y por algún espacio aunque de paso gozó de la visión beatífica de la divinidad y de sus dones y efectos recibió ella sola más que todo el resto de los santos y en ese momento y ya en adelante claro la gloria del alma de la virgen excedió a la de todos los ángeles y bienaventurados y ella sola dio más gloria y alabanza y agradecimiento a dios que todos los bienaventurados y ángeles juntos y le supo agradecer más que todo el cielo junto y que todos los viadores de la tierra juntos incluidos los apóstoles sola la virgen le supo agradecer a la santísima trinidad más y mejor que nadie el haber enviado el espíritu santo a la iglesia para asistirla para que la iglesia sea indefectible y para que la iglesia en medio de sus tráfagos y baqueteos y tempestades y galernas de todo género que lleva dos mil años atravesando sepamos que lleva consigo la promesa de su divino fundador que es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella todo lo vio la virgen y supo que todo era debido a la asistencia del espíritu santo y la gratitud de maría porque hubiera venido el espíritu santo superó a la de todo el cielo junto y esa y al mismo tiempo esa oración de maría esa glorificación de maría y ese reconocimiento toda humildad toda gratitud de maría a la santísima dignidad le agradó tanto a dios que se dio como por pagado y satisfecho del favor que le hacía al mundo enviando el espíritu santo que es el don de los dones espíritu santo es el don que encierra todos los demás dones por eso decimos que son siete sus dones son siete porque no pueden ser más porque los siete es lo completo siete es lo perfecto y tomando de Isaías esa enumeración de los dones pues luego ya nosotros aplicamos los siete dones del espíritu santo son siete en el sentido de que él es el don con mayúsculas de que todo él es regalo todo él es pura gratuidad enviada por dios al mundo pues bien ese regalo no había con qué pagarlo la 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 descompensación era infinita bueno pues la santísima dignidad se considera pagada y satisfecha con la oración de acción de gracias que hace la virgen santísima porque es la única criatura claro completamente consciente de lo que supone el espíritu santo en la tierra y en la iglesia y en ella se renovaron todos los dones y gracias del espíritu santo con nuevos efectos con nuevas operaciones con nuevas influencias que no cabrían en la capacidad de ninguna otra criatura humana ni de todas juntas y se renuevan en el alma de la virgen es verdad que los apóstoles reciben un aumento tan increíble de gracia santificante que muchísimos autores y entre ellos la venerable agreda quieren que fueran en ese momento confirmados en gracia los doce apóstoles no los otros que estaban en el cenáculo en el cenáculo sí los demás discípulos recibían un aumento de gracia enorme pero no dicen los maestros espirituales que quedaran confirmados en gracia los apóstoles sí en grado muy levantado y para no perderla ya claro confirmación en gracia para no perderla y fueron ¿por qué? porque tenían que ser renovados para ser ministros ya para siempre idóneos del nuevo testamento y fundadores de la iglesia en todo el mundo hay que pensar los apóstoles que nosotros les debemos todo, todo, todo las doce columnas las doce puertas de la ciudad los apóstoles fundamento de la iglesia es una de las razones entre otras muchas y muy poderosas todas por las que digo ya siempre el canon romano en la misa y nombro a los doce apóstoles porque estuvieron allí en el cenáculo en la institución de la eucaristía pero es que luego estuvieron en el en la en Pentecostés en la venida del Espíritu Santo y en la santa misa estamos conmemorando las dos cosas santa misa es la institución de la eucaristía y luego es la renovación incluenta del sacrificio del calvario y luego es el memorial la reactualización todo junto de la resurrección ascensión y envío del Espíritu Santo todo junto está la santa misa y los apóstoles están allí pues hay que pensar la obra de los apóstoles ¿cómo la podían haber emprendido doce pobres pescadores? porque viene el Espíritu Santo y les da fuerza solemos decir es que viene el Espíritu Santo y les da fuerza y entendemos esa fuerza como que destierra al Espíritu Santo sus cobardías sus pusilanimidades sus respetos humanos y les estimula y les llena de coraje bueno hay que tomar las aguas de más arriba no es que les da fuerza en ese mero sentido psicológico o sociológico es que les transforma y la gracia santificante nos da una participación física en el ser de Dios que no voy a entrar en eso porque son conceptos un poco sutiles teológicamente pero quiere decir que quedan transformados ontológicamente que son hombres nuevos y en virtud de esa personalidad nueva se sacuden la cobardía pero no es que el Espíritu Santo venga a hacer solamente ese efecto como digo de orden psicológico es que les ha transformado y esto nos tiene que enseñar mucho porque yo estoy queriendo vencerme en esto en lo otro cambiar en esto tal a ver si esa pereza o ese rencor o esa enviduela y cambiar que no empieces por ahí que hay que empezar por dejar al Espíritu Santo que toda esa misión activa que tiene adextra de la Santísima Trinidad porque adintra la tiene pasiva la vuelca en ti como un torrente de vida te transforme y entonces salen cuando el fuego entra en una casa los muebles salen por la ventana dice San Francisco de Sales salen ya las cosas porque el Espíritu Santo ha llenado como un viento recio la casa como un espíritu vehemente y el espíritu vehemente no admite junto a sí cosa de menor categoría y salen fuera todos esos ganados que estamos guardando hasta ahora porque viene el Espíritu Santo y se ponen en fuga y esto es lo que hace con los apóstoles en los demás discípulos que recibieron el Espíritu Santo obró los mismos efectos en su proporción solo que no fueron confirmados en gracia pero en fin el Espíritu Santo llenó toda la casa esto es lo que más nos interesa llenó toda la iglesia llenó toda la persona el Espíritu Santo no viene no viene a darse con medida no viene ya calculado no viene tasado de antemano sino que viene a que le recibamos por completo si nosotros nos hacemos capacidad bien pues este fue esta fue la maravilla de la venida del Espíritu Santo y hubo también otros efectos de otra índole porque parece o por lo menos quiere esta santa mujer que todos aquellos que con alguna piedad se compadecieron de Jesús en su pasión y su muerte los que se habían dolido de él los que le habían reverenciado creyendo en él todos aquellos habitantes de Jerusalén que que lloraron en la pasión del Señor pues fueron visitados por el Espíritu Santo con una luz especial que los dispuso para recibir con mayor efectividad la doctrina de los apóstoles y muchos de estos fueron los que se convirtieron enseguida en el sermón de San Pedro y también el Espíritu Santo pero en esto no me voy a detener castigó a los que habían rechazado a Cristo a todos los enemigos del Señor los castigó y les hizo caer en tierra durante tres horas y muchos murieron y también en el infierno hubo tres días enteros donde los demonios sintieron nueva confusión y opresión recibieron los condenados nueva pena y aterramiento de confusísimo dolor ¿por qué? porque el Espíritu Santo es el dedo de Dios así le llamamos en el Veni Creator y en otros signos Digitus Paterne Dextere o Dextre Dei Tu Digitus y al ser el dedo de Dios porque procede del Padre y del Hijo como el dedo procede del brazo y del cuerpo dicen los padres de la Iglesia pues se tenía que manifestar que tiene el mismo poder infinito con el Padre y con el Hijo y ese poder se manifiesta también en forma de justicia y se manifiesta de manera que quede patente que conoce el Espíritu Santo los pensamientos vanos de los hombres y que si con los justos es liberal y es suave y los colma de dones con los impíos impenitentes empecinados en la impiedad en rechazar a Cristo diabólicamente pues es justicia también el Espíritu Santo porque procedía no sólo del Padre sino del Verbo que se había humanado por los hombres y se había muerto por nosotros y entonces tenía que dar retribución al Espíritu Santo a las honras o a las deshonras que se habían hecho al Verbo Encarnado ¿cuántos somos nosotros atentos y reconocidos a los beneficios y regalos impulsos dones del Espíritu Santo ¿cuántos somos conscientes del beneficio que se nos ha hecho con Él de que sin Él sencillamente no viviríamos de verdad que nada se puede comparar a la primera venida del Espíritu Santo en Pentecostés porque de ahí salía todo de ahí procedió pues el fortalecimiento y la puesta en marcha digamos así de la Iglesia pero lo mismo que hizo con aquellos creyentes en nuestro tiempo quiere el paráclito hacerlo con nosotros aquellos los hizo sencillos humildes de corazón limpio y sobre todo deseosos de recibirle y de obedecerle y secundarle una vez que le hubieran recibido pues si alguien desea que nosotros recibamos así el Espíritu Santo es María Santísima nuestra Madre y que le recibamos con plenitud y que preparemos nuestro corazón trabajando por conservar en Él la paz porque si no no viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere venir si nosotros estamos levantados a una sala alta y segura si estamos desentendidos de todo lo demás donde no lleguen las las distracciones las molestias las baterías del mundo del demonio de la carne y donde el Espíritu esté reposado eso no quiere decir que no tengamos tentaciones porque el demonio no para Él no hay puertas cerradas pero quiere decir que sí nos habremos dispuesto para vencer esas tentaciones precisamente con la fuerza del paráclito así es que hemos de considerar nuestra vocación y nuestra vocación es la santidad después se concreta en lo que sea en el estado que cada uno tenga pero la vocación primera indubitable y absolutamente obligatoria es la santidad y para eso me ofrece el Espíritu Santo su comunicación su comunicación gracia Dei et comunicatio Espíritu Santi en la misa se pediría esto si se celebrara en latín porque está tomado el saludo de alguna de las cartas de San Pablo pero ahora nosotros decimos la comunión del Espíritu Santo bueno también está bien incluso es más profundo entendiéndolo bien pero tenemos que pedir antes que la comunión la comunicación del Espíritu Santo que venga a nuestra alma para que nuestra alma entre en comunión con él porque si no él no no va a dejar de respetar la libertad de nuestra voluntad si no le decimos que venga y si lo decimos con todo el fervor de nuestro corazón y viene para que vivamos sus siete dones que ya sabemos cuáles son el más excelso el más alto el más subido de todos la sabiduría que es el que administra en nosotros el conocimiento de las cosas divinas y nos mueve a a valorarlas recta sapere que decimos en la oración la oración del Espíritu Santo que nos conceda saborear y saber las dos cosas a un tiempo lo que es recto ese es el esa es la sabiduría y el segundo en en categoría es el entendimiento que es el que nos ayuda a penetrar el objeto que se presenta a nuestro entendimiento humano porque son dos cosas hablemos de nuestra inteligencia como potencia del alma y hablemos de entendimiento como don del Espíritu Santo el entendimiento con mayúsculas viene a iluminar nuestro entendimiento inteligencia con minúsculas que es ratero y cobarde dice la santa madre en las moradas nuestro entendimiento y para que sea anchuroso y y hambre horizontes divinos tiene que venir el entendimiento donde el Espíritu Santo y yo tengo que cooperar con ese entendimiento divino poniendo a su servidio mi entendimiento humano como apartándome dice una expresión muy muy rotunda aquí la madre agreda apartándome apartando mi entendimiento mi inteligencia de otras noticias bastardas y peregrinas que el demonio por sí y por medio de otras criaturas ofrece para distraer el entendimiento y que no penetre bien la verdad de las cosas divinas esto le embaraza mucho porque son incompatibles estas dos inteligencias y porque la capacidad humana es corta y partida en muchas cosas comprende menos y atiende menos a cada una que se atendiera a ella sola nadie puede servir a dos señores yo no puedo servir a los dos entendimientos el don del Espíritu Santo y el mío que camina al modo humano que no se deja mover por los dones del Espíritu Santo tengo que supeditar el mío al de Dios y entonces atenta el alma a captar el bien a recibirlo a saborearlo lo asume como propio pero ahora no sabe ponerlo por obra porque también el alma está enferma es débil frágil quebradiza se va cayendo a cada paso pero no hay problema porque viene el Espíritu Santo y le da su tercer don que es la fortaleza y con esa ejecutamos con resolución con determinada determinación que no viene de nosotros sino que nos la encontramos dada porque a veces yo ni me conozco en este sentido no nos conocemos nos la encontramos dada esta fortaleza porque viene del Espíritu Santo y entonces las dificultades los impedimentos los obstáculos todo lo que nos parecía de antemano invencible pues ahora no es que tengamos que hacer un esfuerzo sino que vemos que como que se difuminan porque ha venido la fortaleza y después la fortaleza no sería el siguiente por orden pero en este orden pedagógico sí porque el siguiente por orden después de sabiduría y entendimiento hubiera sido el don de ciencia que nos da luz para ¿cómo diríamos? para saber concatenar las cosas humanas para saber inferir unas cosas de las otras claro el don de ciencia vendría a ser si pudiésemos hablar así como un sentido común a lo divino ¿qué es el sentido común? por eso se dice que es el menos común de los sentidos el sentido común junto con la visestimativa la imaginación y la memoria son sentidos internos del alma la memoria no es no es potencia es sentido interno y el sentido común en cuanto sentido interno ¿qué misión tiene? pues agrupar bien ordenadas todas las experiencias que yo voy acumulando y de ello hacer que mi comportamiento extraiga la conducta correcta por eso la persona que en su actuación es peregrina irresponsable falta de reflexividad llevada de la vehemencia de la impulsividad decimos no tiene sentido común porque no se está sirviendo de las experiencias que recoge para luego conducirse en un cierto sentido bueno pues mutate y mutandis sería en el plano sobrenatural en este sentido la ciencia la ciencia es la que nos ayuda a eso el Espíritu Santo a concatenar lo que vamos aprendiendo lo que vamos viendo y a exponer las conclusiones según el querer de Dios no según el mío o sea las conclusiones de la verdad divina no de mis verdades que muchas veces son falsedades y el quinto que sería el don de la piedad inclina al alma con mucha suavidad con mucho gusto con mucho gozo a todo lo que es agradable al Señor y por tanto lo que es beneficioso provechoso para la propia alma y para que en todo lo anterior se gobierne con prudencia viene el don de consejo que encamina la razón para obrar con acierto y sin temeridad el don de consejo nos ayuda a pesar los medios y a conciliar para sí y para otros con discreción esos medios los más proporcionados siempre a los fines más santos y por último el don de temor como que guarda y viene a sellar y a recapitular todos los dones porque es como un muro es como como un vínculo que agavilla a todos los demás preservando al alma y haciendo que huya de todo lo imperfecto de lo peligroso de lo disonante en el camino de la virtud y por eso es como muro no toquéis al muro todo eso que el esposo conjura los las aves ligeras leones ciervos gamos saltadores aires aguas riveras montes valles sardores y miedos de las noches veladores por las almenas liras y canto de serenas os conjuro que cesen vuestras iras y no toquéis al muro lo que no tiene que tocar al muro es todo eso que se ha enumerado que según el santo valga en el cántico espiritual pues son todas las imaginaciones impertinentes todos los asimientillos todas las memorias improcedentes todas las voluntades fuera de la voluntad de Dios porque el muro preserva eso porque es el temor de Dios pues a todo esto viene el Espíritu Santo y así lo tenemos nosotros que aprovechar y cuál es la conclusión pues que se convierte en tres mil aquel sermón de San Pedro es una preciosidad cuando se lo saborea despacio y se se penetra en lo que hay en él de Espíritu Santo en ese sermón de San Pedro y parece que se podía decir ese día de Pentecostés lo que tendría que decirse cada día en la iglesia el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios el altísimo consagra su morada teniendo a Dios en medio no vacila porque Dios la socorre y la iglesia no vacilaría y no vacilará escatológicamente aunque vacile temporalmente teniendo a Dios en medio teniendo al paráclito como alma Dios la socorre al despuntar la aurora pues eso puede también predicarse el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios de del alma purísima de la Virgen la mística ciudad de Dios que está como árbol de vida plantada en esas acequias en esos ríos del árbol del agua de la vida que ha traído Jesús entonces esa oración de María y esa santidad de María está propiciando en la iglesia la fe viva la esperanza cierta la caridad ardiente la humildad el desapropio de todo en los primeros cristianos no hay codicia no hay envidia no hay rivalidades en la primerísima hora me refiero porque enseguida después como la condición humana está afectada por la concupiscencia si empiezan a verse miserias pero en esta primerísima hora todo está cubierto por ese suspiro de oración de María y hay que pedir eso una renovación de la iglesia según el Espíritu Santo pero hay que pedirla por María ella es la que quiere seguir trayéndonos el Espíritu Santo en la en el conocimiento en la ciencia y en la caridad de María que de las dos cosas estuvo inflamada su oración la ciencia la ciencia divina la sabiduría su entendimiento y el amor la caridad inflamada su voluntad en ese conocimiento sublime y en esa caridad de María de entonces estuvimos presentes nosotros los cristianos de ahora porque no es que María sea omnisciente porque no es Dios es una criatura pero como que lo ve todo en Dios aunque todavía no gozase de la visión beatífica pero por un modo misterioso María está ya rogando no diré que nominatis no diré que personalmente como Jesucristo sí porque él tiene la ciencia divina incluso en su en su vida terrena pero María estaba orando por nosotros también por nosotros nosotros los de hoy cuando pedía el Espíritu Santo y esta madre nuestra como era madre de aquellos primeros hijos y nos tiene tan por suyos como los tuvo aquellos a los del cenáculo otra cosa es que nuestro fervor y nuestra devoción sean muy diferentes nos hemos mudado nosotros pero no se ha mudado ella ni su intercesión ni su amparo y si ahora acudiéramos a ella dejando en sus manos nuestra suerte como acudían aquellos primeros pues la iglesia se renovaría no cabe duda ella tenía cuidado de los apóstoles de los recién convertidos los exhortaba renovaba en ellos la atención que debían tener del poder que les había dejado su hijo y por eso María es también y así vamos terminando con esto mujer eucarística como la llamaba Juan Pablo II al final de esa encíclica maravillosa Eclesia de Eucaristía que es la que nos dejó como como testamento espiritual digamos así Juan Pablo II nos pinta la madre agreda todo esto es del capítulo 5, 6 y 7 los capítulos 5, 6 y 7 del libro 7 y en este último capítulo ya terminamos del el capítulo 7 pues nos pinta a los apóstoles y discípulos dirimiendo qué bautismo debían dar a los a los convertidos si el bautismo de Juan o el de Jesús para concluir claro que era el bautismo de Jesús y celebra San Pedro la primera santa misa y cómo qué papel tuvo ahí María en esa misa de San Pedro porque es como como la impulsora también de la primera misa ella es la maestra de la fe de aquella congregación primitiva y también la madre agreda la presenta muchas veces haciéndoles pláticas enseñándoles pero porque ellos se lo pedían instantemente si no ella no tomaba esa iniciativa quería siempre declinar todo protagonismo en los apóstoles pero esto como digo es muy lícito pensarlo porque si nos hacemos la composición del lugar de que estaban allí viviendo juntos tantos días que estaba la madre del salvador que ya para todos sería la señora y con la reverencia que la mirarían con la obsequiosidad con la gentileza que la servirían en todo y sobre todo querrían que ella les hablase de Jesús y se lo pedirían muchas veces como es muy muy lógico y entonces después de haber instado a Pedro a que como cabeza del colegio apostólico él renueve el sacrificio eucarístico habla a toda la congregación y les dice señores míos el redentor del mundo mi hijo y Dios por el amor que tuvo a los hombres ofreció al eterno padre el sacrificio de su sagrado cuerpo y sangre consagrándose a sí mismo debajo de las especies de pan y vino en que determinó quedarse la santa iglesia para que en ella tengan sus hijos sacrificio y alimento de vida eterna y prenda segurísima de la que esperan en los cielos por este sacrificio que contiene los misterios de la vida y muerte del hijo se ha de aplacar el padre y en él y por él le dará a la iglesia las gracias y loores que como a Dios y bienhechor le debe y vosotros sois los sacerdotes y ministros a quien solo pertenece el ofrecerle mi deseo es si fuere vuestra voluntad que deis principio a este incruento sacrificio y consagréis el cuerpo y sangre de mi hijo santísimo para que agradezcamos el beneficio de su redención y de haber enviado al espíritu santo a la iglesia y para que recibiéndole los fieles comiencen a gozar este pan de vida y sus divinos efectos como naturalmente se conforman con la voluntad de María en esto como en todo los apóstoles y los discípulos todos y tiene lugar pues esa primera renovación de la eucaristía de la de la celebración de la eucaristía del santo sacrificio y por parte de San Pedro yo estuve en la escuela vuelve a decirles María de nuestro verdadero maestro mi hijo santísimo desde la hora en que nació de mis entrañas hasta que murió y subió a los cielos y le recuerda lo que les había enseñado todo lo que les había enseñado en el evangelio a modo de una introducción para vivir la santa misa María le escaldea el corazón acuérdate de Jesucristo acuérdate que es lo que tenemos que hacer constantemente y les está encendiendo en el recuerdo y en el amor de Jesús y entre las muchas cosas que nos enseñó además de la pobreza además de la caridad fraterna en fin va recorriendo muchas virtudes la Virgen Santísima fue que pongamos por obra la renovación de su pasión en este sacramento eucarístico y enfervoriza nuevamente con esa plática a todos en fin como digo son parlamentos larguísimos los que nos pone aquí que bueno pueden encender o estimular un poquito nuestra devoción pero lo que nos interesa es que como la Virgen Santísima asiste a esa primera misa dijeron dice primero que se prepararon de próximo para comulgar o sea la preparación próxima que debe estar precedida por la remota de la noche antes desde que nos acostamos pensando en la comunión en la misa la preparación próxima es toda la misa bien vivida y el tiempo de antes de la misa la oración en fin bueno pues no digo que sea una preparación próxima pensando reflejamente en la comunión pero todo lo que sea caldear el corazón es preparar la posada para Jesús y entonces con profunda humildad y adoración se prepararon de próximo para comulgar luego dijeron las mismas oraciones y salmos que Cristo había dicho antes de consagrar imitándole en todo tomó San Pedro en sus manos el pan ácimo que estaba preparado y levantando los ojos al cielo con admirable reverencia pronunció sobre el pan las palabras de la consagración del cuerpo santísimo de Cristo como las dijo antes el mismo Jesús al punto fue lleno el cenáculo de un resplandor visible con inmensa multitud de ángeles y toda esta luz se encaminó singularmente a la reina del cielo advirtiéndolo todos luego San Pedro consagró el cáliz y con el sagrado cuerpo y sangre hizo las mismas ceremonias que nuestro Salvador levantándolos para que todos lo adorasen tras de esto se comulgó el apóstol a sí mismo y luego a los once apóstoles como María Santísima se lo había prevenido y luego por mano de San Pedro comulgó la divina madre asistiendo la con inefable reverencia los espíritus celestiales que allí estaban y para llegar la gran señora al altar hizo tres humillaciones y postraciones hasta llegar con su rostro al suelo que precioso pensar la comunión de la Virgen y luego se nos quita la gana de pensar en la nuestra porque si ella estaba así arrobada de deseos de adorar de encendida en gratitud y abrazado su corazón en el amor de su hijo y a veces que nosotros como lo vemos distraída y atolondrada y fríamente y volvió luego a su lugar donde antes se había estado y no es posible manifestar con palabras los efectos que hizo en esta suprema criatura la comunión de la Eucaristía porque toda fue transformada y elevada toda absorta en aquel divino incendio del amor de su hijo santísimo que con su cuerpo sagrado participó quedó elevada y abstraída pero los santos ángeles la encubrieron algo por voluntad de la misma reina para que los circunstantes no atendiesen más de lo que convenía a los efectos divinos que en ella se pudieran conocer prosiguieron los discípulos comulgando después de nuestra reina después comulgaron los otros fieles que habían creído y dice que la forma de comunión que usaron para la virgen y los apóstoles ese día fue bajo las dos especies y luego nunca más se volvió ya a dar la comunión bajo las dos especies como con tanto tiro mandó el concilio de Trento por muchas razones bueno pues desde la primitiva iglesia se comenzó la costumbre de comulgar en la sola especie de pan los que no celebraban ni consagraban bien pues así comulgó la virgen y luego le da una doctrina preciosa precisamente sobre esto a la a la madre agreda que es su secretaria en tomar todas estas notas después vamos a ver rapidísimamente como dice para ilustrar esto para ilustrar como hemos de comulgar en unión con María como nos lo enseña San Luis María Griñón de Montfort antes de comulgar humíllate profundamente ante Dios como lo hizo María tres postraciones profundas humíllate profundamente ante Dios renuncia a tus malas inclinaciones por buenas que te las haga ver tu amor propio renueva tu consagración a Jesús y a María suplícale a ella que te preste su corazón para recibir a su hijo con sus mismas disposiciones y para forzarla para instarla dile que mira madre no conviene que entre Jesús en un corazón tan manchado y tan inconstante como el mío préstame el tuyo y dile finalmente que como Jesús la ama tantísimo desea descansar en ella y por tanto que venga ella a recibirle en ti pídele su corazón con estas tiernas palabras tú eres mi todo oh María dame tu corazón eso es antes de comulgar ahora al comulgar ya como esta dichosa reforma litúrgica nos ha empobrecido tanto pero son tres dominenon sundiños tres y tres golpes de pecho el sacerdote y luego el pueblo al hacer el confitior otra vez repetía el confitior antes de comulgar que sentido del pecado en la misa tradicional todo eso está barrido pues tres veces el dominenon sundiño dice San Luis María en Monfort claro cuando se leen estos santos se leen los devocionarios se lee todo ahora llega uno a la misa y dice ¿cómo hago esto? si esta misa ya no es como estos santos me enseñaban todos que habían vivido la misa bueno pues tres dominenon sundiño primero al padre como si le dijeras al padre eterno que no eres digno de recibir a su hijo por tus malos pensamientos por tus ingratitudes pero que ahí está María su esclava que le está esperando en ti después al hijo dominenon sundiños lo mismo que no eres digno pero que ahí está su madre y que y que no le dejarás partir hasta que venga a habitar en ti lo agarré y ya no lo soltaré levántate Señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder y por último al Espíritu Santo Señor no soy digno no soy digno tú lo sabes porque me falta amor tú eres el amor pero María es la única razón de mi confianza y ella está esperando a Jesús en mí y después de la serada comunión recogido interiormente y cerrados los ojos introducirás a Jesucristo en el corazón de María se lo entregarás a su madre que ella lo recibirá con amor lo tratará como él lo merece lo adorará con todo su ser lo amará perfectamente lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas y pedirás a Jesús unido a María la llegada de su reino a la tierra por medio de su madre santísima y en fin te sugerirá el Espíritu Santo si estás unido a María mil pensamientos santos más yo no sé cómo damos gracias y bueno ya es bastante el hecho de que estemos y prolonguemos la acción de gracias pero pero no deberíamos nunca omitir este elemento un pequeño siquiera implícito y ya se dé por supuesto pero que tengamos hecha intención habitual un pequeño coloquio con María diciéndole eso recíbele tú en mí recíbele yo aprendí hace muchísimos años un niño una oración antigua luego me la ha encontrado en el misal el latín para el sacerdote pero así como todas las otras las en latín esta nunca he querido aprenderla en latín porque como la aprendí de niño en castellano me parecería quitarle ternura y aquello que le encontré cuando la aprendí y dice todo esto porque es muy teológica y pero al mismo tiempo muy ingenua muy entrañable y muy cálida oh María Virgen y Madre Santísima he recibido a tu Hijo Amadísimo que concebiste en tus entrañas alimentaste con tu pecho y estrechaste entre tus brazos al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo con humildad te lo presento y te lo ofrezco para que lo abraces lo ames con tu corazón purísimo y lo ofrezcas por tu honor y por tu gloria y por mis necesidades y por las de todo el mundo te ruego madre el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirle de hoy en adelante con mayor fidelidad y por último la gracia de mi perseverancia y ahí ya meto yo en la vocación en el fervor en todo lo que quiera mi perseverancia y de mi perseverancia final para que pueda alabar a Jesús contigo y con todos los santos por los siglos de los siglos Amén y y y Gracias por ver el video.